Inspirados en la heladería tradicional michoacana y la identidad de la Katrina, cuatro empresarios latinos están conquistando los paladares en Miami con las paletas Morelia. Gilbert Arismendi, un empresario venezolano socio del negocio enclavado en la exclusiva zona de Coral Gables, dijo que desde que abrieron el negocio hace menos de un año sus ventas aumentaron en un 400%. La idea del negocio surgió en Brasil, donde las paletas mexicanas son muy populares y fueron tres de sus socios, sus compatriotas Bassam y Leonardo, así como Fernando, argentino, los que tuvieron la idea de establecer el negocio en Miami, donde Arismendi vive desde hace 17 años. Nosotros queríamos que la gente relacionara nuestro proyecto y nuestro producto con sus orígenes, siendo la paleta mexicana. Las paletas de estos socios son hechas en forma artesanal y con seis sabores especiales con relleno. Entonces, en el momento en que se hizo la investigación, decidimos que uno de los elementos que nos gustaría tener como parte de la marca era la Katrina. Arismendi afirma que lo más importante es que la gente relaciona la marca no solo con el producto, sino con la identidad que tiene. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.